Cerca de 20.000 casos de malaria fueron diagnosticados en el Chocó durante el primer trimestre del año. La alarma sobre esta grave situación fue encendida por la Defensoría del Pueblo. Un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió que en seis municipios del Chocó se incrementaron notablemente los casos por contagio de malaria. Según el organismo humanitario, solo en el primer trimestre de este año se han registrado 19.915 casos y entre 2015 y lo corrido de este 2016 se advierte de 30 muertes de niños y adultos como consecuencia de esta patología. La propagación de esta enfermedad se extiende a los municipios de Lloró, Bagadó, Alto Baudó, Río Quito, Bojayá y Tadó. La Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de las autoridades nacionales, puesto que la infraestructura y servicios de salud en esas zonas son precarios.